¡Hola! ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues bien, ya les traemos algo especial en nuestro fútbol americano nacional. Obviamente ya está por iniciar la intermedia, la tradicional categoría intermedia tanto de Onefa como de Conadep. Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos. Con nosotros Ian Domínguez, Javier Rojas, Edgar Santoyo y su servidor Gildardo Figueroa para platicar rápidamente cómo vemos las dos ligas para estas categorías intermedias que están por iniciar. Javier, ¿cómo estás? Un buen saludarte. Amantes del emparellado colegial nacional, pues ya con esta noticia donde estamos ya a la vuelta de la esquina para que comience la intermedia del fútbol americano colegial y por supuesto ya se perfilan ahí algunos favoritos para incluso llegar a la post-temporada. Se realizó la última semana de scrimmage para la Conadep. Para la Onefa todavía hay un par de semanas de scrimmage, de partidos de preparación, pero ya se cocinan cosas importantes. Ian, ¿cómo estás? Muy bien, Gil. Ya listos para ver toda la temporada. En algún futuro estos jugadores que vamos en intermedia van a ser los de la mayor y quién sabe hasta después en la LFA. Entonces es importante empezar a seguir las ligas desde aquí, que se podría decir que es prácticamente como... Se podría decir que prácticamente es como otra liga mayor, porque en Estados Unidos desde esta edad empiezan a jugar liga mayor. Lo que sería el college, ¿no? La NCAA. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien. Nada más agregar que también existe, que es prácticamente una liga mayor de primavera, lo que es la intermedia de Fademag, porque se juega hasta los 23 años. Fademag también, cierto. Donde, pues bueno, los vaqueros de Cuapa van por sus, si no mal recuerdo, aspirarían al tricampeonato, que han tenido siempre como de patiño a los dos plateados de la S. Entonces, tenemos con la D, por un lado, las categorías es igual, con la D y Pionefa, de edades. Más o menos, prácticamente. Sí, prácticamente. Y la Fademag sí está más abierta hasta los 23 años. ¿Son dos o tres años de intermedia? Son tres de 18 a 21 años de edad más. A 20 de 21. Eso es un EFA y con la DAP aproximadamente. Sí, incluso en Fademag también se le llama intermedia, pero también, como bien lo dice Ian, es casi una liga mayor, porque por ahí puedes jugar hasta creo que los 21, 22 años. Entonces, es un poco más el margen de edad. ¿Y de ahí pueden brincar a la liga mayor? Ah, sí, por supuesto. En cualquier momento, los muchachos de intermedia de Fademag pueden irse a... Es un grupo muy reducido porque normalmente, lo que tú ya dijiste hace rato, Gil, sigue porque algunos vienen desde pañuelitos, entonces hay algunas generaciones que se siguen y que a lo mejor ya están trabajando y que saben que no tienen nivel para... ya no tienen el nivel atlético para competir en una liga mayor. Entonces, pues casi casi es el debo de despedida y jugar hasta que se cumplan los 23 años. Ahorita que lo comenta Edgar, con respecto al nivel deportivo, muchos jugadores es lo que hacen. Terminan su elegibilidad de intermedia en juvenil de Cunadé o en la intermedia de UNEFA y se van a algunos equipos de Fademag. Por ahí hacen una mayor intensidad de preparación física y después se van a un equipo de liga mayor. Bueno, pues ahí está más o menos el camino, ¿no? Y queda abierto, pero bueno, ¿qué les parece ya la temporada 2018? Vamos a empezar con UNEFA, ¿les parece? Sí. Que es quizá la más grande de equipos, la más tradicional. ¿Cómo ven esta temporada? Hay un congreso en estos momentos, pero ¿se va a definir algo? ¿Va a cambiar algo? ¿O ya está todo armado? Se enfoca básicamente más que a liga mayor, quizá algunos detalles de dar, reglamentación y ahora que la federación empieza a perder un poco más que reglamente en algún rollo que tenga que ver con una paulatina homologación de reglamentos y estatutos quizá enfocados para la ONDA 19, ¿no? Hay algunas cosas que en estos días se pueden definir, no precisamente en el Congreso sino tal vez en las juntas de UNEFA, es que, bueno, con respecto a la intermedia específicamente hay algo que llama mucho la atención. En el grupo 1 hay tres grandes cambios. El primero es que finalmente los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila que competían en el grupo 2, ahora sí van a competir en el grupo fuerte, al menos en intermedia. Se agrega también los leones de la Universidad Anáhuac de México Norte. También creo que dio un grato sabor de boca en la liga mayor pasada y creo que en intermedia puede ser una muy buena incursión. Y la otra gran, el otro gran cambio... ¿También del grupo grande? Del grupo grande, sí, por supuesto, del grupo 1 de intermedia. Y el otro gran cambio es que el Instituto Politécnico Nacional funde a sus dos equipos, que eran Cheyennes y Burros Blancos de las instalaciones de Zacatenco y solamente van a competir como los Cheyennes de la ECIME Zacatenco obviamente aglutinando a los mejores elementos buscando que los dos equipos, bueno, que ese equipo sea protagonista. Yo creo que es una buena decisión porque históricamente no hicieron nada, creo que cada temporada los Burros Blancos llegaban a tener equipos adversos hasta de 50 a 0, si no mal recuerdo. Y lo que sí puede tener una modificación es el grupo 2 o la conferencia 2 de la intermedia donde, bueno, si bien tenemos también equipos de gran decisión como Lobos Guap, como la Universidad Veracruzana, todavía hay que ajustar algunas cosas porque el calendario todavía no está completamente definido al menos en el grupo 2. ¿Como para cuándo va a iniciar la intermedia? La intermedia comienza el primer fin de semana de marzo, el 3 de marzo ya se tiene contemplado los juegos de el grupo 1 y la conferencia 2 por ahí tiene que tener algunos ajustes. Hay más equipos en la 2, ¿no? Sí, bueno, de hecho es prácticamente la misma, solamente son dos equipos más pero también es lo que se está ajustando porque puede ser que algún equipo de último momento pues decida no competir por su propio presupuesto o algo que cambie por ahí extraño, ¿no? Y de hecho la conferencia 1 pues es prácticamente una réplica del grupo fuerte y la liga mayor de UNEFA. Así es, sí, el grupo fuerte es lo que más llama la atención en esta intermedia ¿Dónde? ¿Y los tigres son el rival a vencer? Los tigres son el rival a vencer pero los tres equipos que buscan darle la sorpresa a los tigres pues son Pumas, Águilas Blancas y los Cheyennes los tres tuvieron un scrimmage en estos días Pumas derrotó 14 por 0 a los borregos del CEM Águilas Blancas derrotó 21 por 7 a los borregos del Ciudad de México y los Cheyennes cayeron 28-20 como ya lo comentaba Edgar ante los bicampeones de FADEMAC, los vaqueros. Aquí sí, los scrimmages o la pretemporada lo hacen con las ligas que sean porque veo que es FADEMAC contra UNEFA, con la DEI contra UNEFA entonces ojalá y esto sirva para buscar algo más de temporada regular o de campeonato Pero bueno, ibas a preguntar algo más de la UNEFA No, no, pues yo creo que hay lo más destacable y esperar a que se defina por completo lo que es la conferencia 2 y bueno, para la UNEFA, los Leones del Anáhuac, según yo, los del Plante del Sur no van a competir esta temporada en la intermedia en la UNEFA, ¿verdad? Creo que se van a la OFAMO o algo así esta temporada y ya después en la de otoño entran a la UNEFA otra vez la del Plante del Sur Sí, ahorita que comentas, la Organización de Fútbol Americano de Morelos, la OFAMO es una liga que ha crecido muchísimo tiene por ahí una categoría intermedia que también tiene bastante rango de edad Sí, yo creo que hasta los 27 años puedes jugar Ah, todavía puedo entonces Sí, por supuesto No te burles el día No, no, no El caso más destacado de esta liga son precisamente los Lobos WAP que ahí comenzaron a incubar su programa de fútbol americano y en algún momento cuando ya tuvieron la gente necesaria dijeron, vámonos a UNEFA, metemos equipo en intermedia, equipo en liga mayor y yo creo que tenemos buena atención también en esta liga OFAMO porque hay equipos bastante interesantes Sí, no, sin duda es una liga que tenemos que estar siguiendo porque ha tenido un incremento en equipos y equipos que están haciendo las cosas bien y bueno, nada, sería como verlo de las edades para que pudiera haber como algún tipo de competencia con otras ligas de intermedia porque sí, es una diferencia de que en la OFAMO hasta los 27 años puede seguir jugando en intermedia que ya está ahí jugadores que ya terminaron sus mayores ya a esa edad Es lo que le llaman las intermedias libres Intermedias libres No juguen alguna de esas alguna vez Gil, otro de los casos importantes y también un saludo para el coach Patraca Son los aguiluchos del colegio militar también ahí comenzaron a incubar su programa de fútbol americano Sí, de hecho ahí juegan todavía en algunas, creo que en la temporada de otoño juegan ahí su intermedia y las juveniles en OFAMO O sea, estamos hablando que la liga mayor está partida en dos pero la intermedia está partida como en 20 partes o sea, digo, UNEFA con ADEL, FADEMAC o FAMO, ¿hay alguna otra intermedia? Debe haber por ahí unas de esas ligas tipo llanero de soccer Ya no existe la Mario Revuelta y esa Que era la intermedia libre que yo me acuerdo Pero dices, o sea, ¿por qué no se unen si además, bueno, hay clubes y hay instituciones O sea, el FADEMAC es más de clubes, ¿no? Eso es un hecho Y OFAMO creo que está medio combinado, ¿no? De hecho, OFAMO y FADEMAC tienen ese sincretismo, ¿no? Entre clubes y también instituciones educativas Pero es más privado, ¿no? El asunto Porque en FADEMAC, en FADEMAC se tiene a los chayanes de la cima de Culhuacán Y se tiene a la Ola Verde de Upixa, que son del Instituto Politécnico Nacional Y por ahí creo que también se tenía en OFAMO, si no mal recuerdo, parte de la UNAM Los Ocelotes de la FES Zaragoza y los Leones de la FES Cauditlán Entonces, pues ahí por ahí las instituciones también tienen programas Sí, lo que tú dices, programas incubadoras, ¿no? Apenas estamos entendiendo la liga mayor y la intermedia viene a rompernos con todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿quién es favorito? ¿Quiénes ven fuertes? ¿Quiénes perdieron más jugadores por brincar a la mayor? ¿Quiénes reclutaron mejor? Más o menos Mira, yo, hay que apostar a Tires nuevamente por qué Estos Juegos Internacionales que tuvieron hace algunos días En Dallas, ¿no? Exactamente, les hicieron un foco impresionante Lo que comentaba el coach, efectivamente, en el caso de la juvenil Perdieron la final Pero, a cambio de eso, vienen generaciones interesantes que los pueden reforzar Entonces, este, y parte de ello se vio con los dos, tres jugadores que estuvieron en la selección mexicana Que juegan en Dallas y a los otros, y a pocos días después, que ya estaban Jugaron como auténticos Tigres, ¿no? Exactamente En un torneo, y le ganaron, me parece, que al equipo de Estados Unidos, una selección, ¿no? Sí, sí, sí Pero luego perdieron con la grande Sub-19, ¿no? Pero bueno, después de auténticos, ¿quién? ¿Pumas, decías? Por ahí puede ser Pumas, pero ya sabemos que ahí tienen algunas vicisitudes en el nicho de la UNAM Ah, es serio, exactamente, con los reacomodos y es un incógnito Para mí, no sé tú qué piensas, Ian, pero creo que los Cheyennes de Zacatenco pudieran dar la sorpresa Con esta función, con puros blancos Y no descarto a los Leones de la Nahuac Yo creo que esos dos equipos son equipos que han dado la sorpresa Mucho más los Leones de la Nahuac en la Liga Mayor Llegaron mucho más lejos de lo que todos creeríamos Llegaron hasta semifinal Y eso jala todas las categorías Y eso jala todas las categorías Y sube bastante el nivel Y pues por el lado de los Pumas Normalmente los Pumas en la Intermedia es una como Mira, por lo que los auténticos normalmente siempre ganan las Intermedias Y los Pumas luego tienen como trabajo ganando esas categorías Es porque los auténticos respetan el tiempo que tienen que estar sus jugadores en la Intermedia En los Pumas les empiezan a faltar tantitos jugadores y se jalan a todos los jugadores Jugadores que les quedan dos, todavía un año de jugar en la Intermedia Y los dejan con puros jugadores que apenas va a ser su primer año y les quedan tres O sea, sube un puro novato niño que está ahí en Tigres de... ¿Tigres? ¿Son Tigres? Son Tigres Entonces eso también de alguna manera mueve mucho el equipo La identidad de un equipo la mueve la UNAM por hacer ese tipo de movimientos Entonces yo creo que el más fuerte es Auténticos Y pues sí, yo creo que Cheyennes podría dar la sorpresa O alguno de esos Pumas también luego se... O sea, sin descartarlos porque luego saca equipos muy buenos con los novatos que suben Y las Blancas, el Politécnico, dices Cheyennes pero no deja de ser una incógnita, ¿no? Aunque se fusione Ahí en las Blancas, ¿qué pasa? La magia de ser el equipo grande del Politécnico Pero tiene oportunidad Pues, ¿qué es lo que te digo? Siempre hay un buen coreback ¿De dónde lo sacan? No sé Y pues bueno, con el... Este... Entonces ese sería, ¿por qué? Pues de que Enrique Zárate ya se consolida un programa Que ya, este, ya tiene más, más tiempo Entonces pues sería, por ahí podría ser una de las revelaciones Pero como dices, o sea, habrá que ver con los Leones del Anáhuac A partir de cómo les fue en la Liga Mayor Cuántos jugadores del Ejido de Oro En lugar de irse al CEM, en lugar de irse a las Blancas Pues dicen, nos vamos con el Anáhuac ¿Algún caballo negro? Yo creo que sería el Anáhuac Además juegan de negro con naranja Entonces serían, ¿qué? ¿Cuál es su mote del Anáhuac? Los Leones Los Leones Negros, ya no son caballos Si no son Leones Negros, pueden ser ahí Vámonos rapidísimo a la Conaday ¿Cómo se presenta? ¿Cuándo inicia? Si ya se tienen fechas ¿Quién es el fuerte? Pues ahí básicamente sigue siendo, pues, la Prepatec ¿Prepatec sigue? La Prepatec Que es de Monterrey, por supuesto Son los hegemónicos Y están por arrancar Al día pasado estudió su conferencia de prensa Y hay lo que llama la atención A diferencia de lo que es la Liga Mayor Empezaron igual O sea, era nada más Santa Fe El Tec Ciudad El CEN Este Los cuatro equipos A dos vueltas Y ya caray, ya Son dos equipos ¿Doce? Dos equipos Entonces están creciendo Se están consolidando Y pues ahí nada más Va a ver Ahí francamente A ver quién le pone el cascabel a Monterrey Monterrey es la hegemonía Sí, Prepatec Yo creo que tiene la hegemonía Al igual que pasa en la intermedia de UNEFA Con los norteños de Tigres En el caso de Conaday Los norteños de los borregos Pero también recordemos que Pues están incubando por ahí Algunos otros programas Que podrían estar creciendo ¿Los aztecas cómo les va a ir? No, ellos como ¿Quién me interesa? ¿Están en Falemar? Sí, ellos no compiten en Conaday Con su categoría juvenil En Conaday se le llama juvenil ¿Y a qué se debe? Pues no Porque acuérdate que La UNA no tiene bachillerato Pero tiene juvenil Entonces Se le llama escuela Copiaron de hace un par de años No mal recuerdo Trataron de copiar el esquema de la UNA En lo que es a nivel deportivo Entonces Todo lo que es la iniciación Deportivo infantil Le llaman escuela aztecas Híjole Es que eso nos confunde A toda la gente ¿No? Este tipo de cosas De verdad Únanse Pongan ya orden En cuanto a categorías En Estados Unidos Digo, estamos hablando Del máximo nivel de fútbol americano USA Football Tiene claramente Las categorías Y ligas Puede haber ligas distintas Pero todos respetan Pero todos respetan las mismas categorías Las mismas edades Ya sea Pop Warner O sea la asociación de Milwaukee O la asociación de Texas O la federación de no sé dónde Todos van juntos En lo mismo Esto Permitiría Que se Se haga Homogene Homogene Todo lo que es el fútbol americano Y así podemos estar Trabajando sobre lo mismo Coaches de juvenil Coaches de intermedia A mi gusto Repito La intermedia No tengo nada en contra de ella Pero la intermedia Debería desaparecer como tal Deberíamos tener fuerzas infantiles Hasta los 15 años Luego una juvenil De 15 a 18 Y luego una colegial O liga mayor De 18 a 22 23 años 5 años ¿Quién estudia más de 5 años En una carrera? Bueno Hay gente que se tarda más Pero bueno Pero la realidad es esa Que sean atletas Jugadores Estudiantes Pero bueno Algo más de Conadec Para cerrar Fademac Ya nada más Nada más rápidamente Algo que podría pasar Es justamente LFA ¿Por qué? Son empresarios Entonces En días pasados Cuando hicieron La premiación A lo mejor De su temporada El año pasado Juntaron a los dos directivos Tanto de Nefe como de E Y eso puede ayudar A una mejor Exactamente Porque a ellos les conviene Necesitamos arreglar La pirámide La base De nuestra pirámide De la estructura Porque si no Nos vamos a desmoronar Así es De Fademac Bueno Tec Monterrey favorito Y luego ¿Quién pudiera? El Texan Por supuesto Podría ser Que le haga la travesura Para mí no hay No hay nada más Por Guadalajara Aunque también tuvieron Una sacudida De coaches Y pues Prácticamente En las tres ligas El panor No hay novedad En el frente Porque todo indica Que los vaqueros De Guagua Pues van a volver A perdonarse Y igual Que lo sigan Secundando Los lobos De la ESEA Pues en algún momento Los muchachos Que no se van A la Liga Mayor Pues ahí se Conjuntan Aunque también Se dice por ahí Que a partir De la desaparición Del programa De Liga Mayor Hay varios jugadores Que se les hace Más atractivo Jugar en vaqueros Que jugar Como se le llama Oficialmente La jovenice En Coneide Con los propios Borregos O FAMO ¿Cuándo es la temporada? Empieza dentro De dos semanas Y pues el equipo Fuerte de la temporada Pasada Fueron los aguiluchos Fueron los que ganaron Del colegio militar Y pues yo creo Que ellos Podrían ser Los que se la lleven Otra vez ¿Y qué otros equipos Hay así rápido? Están Los auténticos Ciudad Que es donde yo juego Están los Los venados ¿No? Del retorno de Morelos Los venados Están los La Fe Zarabosa La Fe Esco Titán Todos esos Son más Como cuatro equipos Son como Creo que en la primera En la primera Conferencia Son como Diez equipos Dos equipos Hay una segunda conferencia Ahí Es muy grande también Vemos que hay Un mercado De muchos chavos Jugando en esas edades Por favor Pongan orden Ya Vamos a hacer Las cosas bien Pueden estar Lo FAMO Con la de IFA De Mag Y Onefa Pero sobre Más o menos Las mismas Sí Por la misma base Son como Senta equipos De intermueve De 30 40 jugadores Como dices Gil Con reglas claras Y buscando Esa formación integral De los estudiantes Recordemos que es lo que se busca Independientemente Que sean clubes O que sean instituciones educativas Pero que haya una formación integral De los muchachos De la juventud Porque en algún momento Ellos serán Trabajadores Serán profesionistas Y eso es lo que se busca Que tengan ese trabajo en equipo Pero con reglas claras Pues ahí está Con esto cerramos Este programa De la intermedia Sabemos los favoritos Sabemos más o menos Cuando inician Estén pendientes Vamos a estarles reportando Todo esto Tanto en pausadelosunitos.com Como a través de videos En Youtube Y en nuestras redes sociales Obviamente sigan A Edgar Santoyo Javier Rojas Que son los especialistas Ahí Nosotros nos estamos Reincorporando Al fútbol americano nacional Después de varios años Ya no cubría yo El fútbol americano nacional Pero bueno Ahí andamos Gracias Ian Algo para descubrir No nada más Muchas gracias Y ya listos para la temporada Para jugarla Y para cubrirla Para cubrirla O sea el doble El reportero jugador Vamos a llamarlo así Nos vamos Edgar Muchas gracias Nada más estar pendientes Porque efectivamente El primer fin de semana de marzo Se da el kickoff Prácticamente en los tres días Javier Nos vamos Muchas gracias Pues a buscar El fútbol americano Y a disfrutarlo Muchísimas gracias Suscríbanse al canal de Youtube Y estamos informándonos Y en contacto con ustedes Comenten también Muchísimas gracias Suscríbanse al canal Y a los que nos vemos Y a los que nos vemos Y a los que nos vemos